Guayubín voltea, Guayubín voltea, Guayubín, Guayubín, Guayubín. Se me han tirado gente, full, se me han declarado, güey, ¿qué es lo que mira? Digo yo, no, es que soy el personaje. No, yo no tengo ninguna formación del humor, ninguna, lo mío es empírico, lo mío es un talento que Dios me lo dio. Yo dije, señor, permíteme trabajar en la televisión como comediante. El Danilo que ustedes escuchan, señor, en los audios, en los muñequitos, lo hace... Rafa Boba. Rafa Boba. Rafa Boba. Vengo, ¿qué tú haces? Mira, llévame eso allí de un brontijo al Congreso. Hubo uno que me dijo a mí, tan descarado, yo te voy a enseñar a ti a ser a Danilo. A mí. Mis amigos de Al Tanto, gracias por conectar con nosotros nueva vez. Estoy feliz, como siempre, de hacer este trabajo y sobre todo conectar con un personaje que yo vi surgir, que vi crecer, que vi nacer, pero más aún conocer a la persona detrás de este personaje. Ustedes saben quién es Rafael Alcides Bobadilla, pero saben aún mejor quién es Guayubín Voltea. Guayubín Voltea, Guayubín. Guayubín, Guayubín. Ay, esta presión, es que no me lo puede decir, que si no me lo ve en tono. Dios mío, cuántos recuerdos he surgido para la gente que compartimos en Telecentro, que conocemos al Real Guayubín. Sí, sí. ¿Verdad? Y que vimos surgir este personaje, Bobadilla, sabemos que tú haces muchísimas cosas, haces a Danilo, a Miguel Vargas, a Hipólito, a Leonel, Antonio Marte, a Binader, haces las voces en estos muñequitos, en estos caricaturas. En la caricatura, sí. De Cristian, caricaturas. Y el tremendazo. Y el tremendazo, pero has estado en programas como el show del mediodía, cero estrés, titirimundate, el show de Raymond y Miguel. Así es. Pero sin duda, Guayubín te marcó. Guayubín Voltea, Guayubín es un tipo, que se la quiere de macho, y de noche esa peluca, para mancar a los muchachos. Guayubín Voltea, Guayubín Voltea, Guayubín Voltea. Sí, Guayubín fue uno de los, bueno, gracias por la invitación, primero. Saludos a ese público tuyo, y que ya es mío, también. Sí, realmente ese personaje fue quien me dio a conocer, ese personaje fue quien me dio dinero, que me cambió la vida, obviamente, porque me contrataban para show, para eventos. Cuando yo me vi ganando, digo yo, oh, ay, Dios mío, oh. Y de verdad, cuando la gente me empezó a reconocer, pero yo nunca me lo creí, increíble, nunca me lo creí. Ay, que estoy pegado. Y yo, con el personaje pegado, me montaba en mi carrito público normal. Porque suele, y lo ha dicho Pochi Familia, que se ganó el Gran Soberano en ese año, y que llenó el Estadio Olímpico, y lo ha dicho aquí, precisamente en nuestra plataforma, que él nunca se dio cuenta de que, en su momento, y muchos artistas no saben el momento que están viviendo. Sí, sí, realmente yo no me daba cuenta. Entonces, hablemos de, vamos a hablar de todo, pero vamos a partir de ahí, de dónde surge el personaje de Guayubín, yo lo sé, pero para que la gente lo sepa, y haber hecho este tema, que cantaba Massa, que era como tu opening, o no sé si se volvió un merengue, un tema real. Cuéntame toda la historia. No, se cantó un tema, se volvió un tema real. Bueno, Guayubín, como ya lo había dicho, y tú lo conoces, ese personaje surgió de un error. Acona, Juan José Acona, Yeyei, tú lo conoces. Él dijo a los muchachos, muchachos, vamos a hacer un personaje que entre a secarle sudor a Massa, que sudaba mucho en ese entonces, como estaba llenito, amanerado, pero que no hable. Nada más entrar, el sudor y punto. Y, coño, que no hable. ¿Quién se va a hacer una intervención que no hable? Y como nadie dijo yo, pues yo dije, yo lo hago. Entonces, hablemos de este show. Esto fue para el programa... Cero Estrés. Cero Estrés, que Acona le estaba produciendo... En el telecentro. En telecentro a Massa. Donde Massa reestructura Cero Estrés, que viene del 11 para Cero Estrés. Para el 13, perdón. Entonces, en Cero Estrés, además de bromas pesadas y tal, Massa empieza a cantar y a hacer cosas en... En vivo. ¿Tú ibas a secarle el sudor cuando Massa estaba cantando? No, cuando estaba presentando. O sea, acuérdate que Massa hizo una reestructuración y le dio un giro de humor. Que estaba allí dialogando, estaba un muchacho que se llamaba Peluca, que falleció. Estaba... Dios mío. Había unos cuantos comediantes, tú sabes. Incluso Massa me llevó a ese elenco porque me conoció en el show del mediodía, que él trabajó allá. Me vio, me dijo, mira, este... Si vengo con un Cero Estrés de nuevo, yo, pero un... Oh, pero ven acá. Y tú hacías humor en el show del mediodía también. Humor, exactamente. Ahí fue que yo comencé a hacer humor ya a nivel nacional, en el show del mediodía. Ahorita me cuenta cómo entraste al show del mediodía, pero explícame el personaje del joven amanerado que va a sacar el sudor a la estrella que está presentando. Exactamente. Dios mío. ¿Qué fue usted? Me ha quedado mi papi qué, eh. Dime ahora, papi. Bien, bien, bien. No, Massa. Estamos en el aire. Le he dicho, le he dicho que Massa es en el Camerinos. Ah, está bien. Ok. ¿Quién es este? ¿Cómo quién es? Tranquila. 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 Acona dice eso y nadie dijo nada. Yo dije, bueno, yo lo hago. Nada. Ah, pues está bien, a lo él. Como, ah, está bien, a lo él. No me lo iba a comer. O sea, no iba a dar risa. A corra me pregunta, ¿y la ropa qué necesita? Digo yo, no, yo tengo mi ropa. Que esa ropa me la regaló una ex mía. Y yo tenía mi ropa ahí. Para ser personaje. No, no, yo soy de la gente. En mi casa actualmente ahora, tú vas y yo tengo un closet solamente de ropa. Porque yo compro ropa que me la cojo, la veo personaje y me la compro. La esposa mía me dice, pero muchacho, ¿hasta dónde es? ¿Hasta dónde? Digo yo, tranquila. Yo tenía mi ropa ahí, guardadita en una funda, completa, cuando, digo yo, ok, ahora es. Pero eso era para un personaje, pero no era guayobín. Era un personaje, simplemente. O sea, que tú tenías dentro de ti hacer un personaje de un gay. De un gay, ajá, por eso las ropas. Aproveché la ocasión, ok, no, yo tengo mi ropa. Pero no necesita nada, nada. La producción me dijo, como es costumbre, ¿qué tú quieres? Nada. Ok, tráelo mañana. Cuando yo, cámbiate de personaje. Me cambié. Solamente, cambiado, ya era un 50% de la ganancia, del público, pero de los técnicos. Tú sabes cómo era Telecentro. Yo entrando, y todo el mundo, y yo ahí, iba caminando y cosas, maquillado, o sea, que del camerino al estudio. Había quedado una baja ahí. Sí, una baja. Guau, cuánta nostalgia. Cuánta nostalgia. Entonces, un pintalabito con bigote. No, no. Sin bigote, pintalabio. No, pintalabio. Y un lunar. No, rubol ahí. Sí. Nada más era el rubol y el pintalabio. Y este peinadito que tengo, que me quedé con él. Sí, para no extrañarlo. De ladito ahí. Y cuando voy, no me dieron, pusieron un micrófono, porque yo no iba a hablar. Entro. Cuando entro, los muchachos se quedan como mirando. Y todo el mundo está accionando al personaje. Y yo entré en personaje. O sea, partimos y cosas. Y cuando entro, ta, 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 ta. El sudor a masa. Masa está con Luli haciendo una rutina. Una rutina. Entro. Y voy, salgo. Y me voy. Masa está viendo la reacción del público afuera, de los técnicos, que maquillita y todo fueron a ver ese personaje. Y Masa está ahí. No, no, que entre maquillita, que estoy sudado. Sin estar sudado. Ta, 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 ta. Y dígame, ¿y usted? Y digo yo, ¿qué pasó? Nada. Y salgo. Y Luli, ¿qué? Luli Rocha, ¿tú sabes cuál es la...? Sí, claro. Risa, 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 digo yo. Dice Masa. Que entre el personaje. Que entre el maquillita, que estoy sudado. Y tú salgo, me vas a ver fresco. Ay, sí, sí. Sube cosas. Y digo yo, ay, Dios mío, pero así no. ¿Y cómo no se llama? Y yo dije, yo no tenía nombre. Yo no tenía nombre. Porque, ¿qué nombre? Y se te cruzó un guayubín por la mente. No, yo le dije a él, la May, porque no tenía nombre. La May. Ese fue el primer día. Y cuando el personaje viene, dice Masa, no, 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 mañana a primera hora el personaje. ¿Qué pasa? Que los muchachos habían hecho uno mambero, Gerard y otro muchachos, uno mambero, y le dijeron a Guayubín que estaba detrás de la cámara con una chuleta, agarrando, agarrando la chuleta de ellos. Guayubín voltea, que volteara la chuleta porque ya se había terminado la última etrofa. Que ya dijimos que Guayubín es un técnico de allá del telecentro. Editor, productor, besos paraguayos, que lo amamos. Sí, sí, sí. Entonces, ellos estaban cantando, pero eso fue mucho antes. Mucho antes del personaje. Mucho antes. Y ellos dijeron, Guayubín, Guayubín, y los muchachos, y Guayubín en Limbolandia, así, con la chuleta. Y Guayubín, voltea. Y le dijo uno, Guayubín, voltea. Y, ah, y volteó, fue a la chuleta. Que la chuleta, los que no conocen, saben. Es una cartulina con letras. Con letras. Es como un apuntador. Entonces, cuando yo entro al set, de nuevo, que ya me pone el micrófono, Massa me dice, ¿cómo usted se llama? Y yo recordando, digo, ¿cómo fue que yo le dije? No me recuerdo cómo fue que le dije la primera vez. Y yo, Gaggy, es como hace Guayubín en el aire. Ay, Guayubín. Y él está, está, ¿cómo que Guayubín, cómo que Guayubín, cómo que Guayubín? Malo, malo. Digo, ¿y qué te hacen? Ay, qué volteo. Y ahí, ahí se, 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 se recordó lo que pasó con los muchachos. Pero entonces, ¿tú dijiste Guayubín porque lo estabas viendo a él? Claro, no, claro. O la canción que había sonado. No, es que la canción nunca, nunca estuvo sonando. La canción, el, el. No se había hecho la canción. No se había hecho la canción. ¿Y por qué dijiste Guayubín? No, porque en ese entonces, en ese entonces, los muchachos dijeron, Guayubín, voltea. Y entonces, Guayubín, voltea. Y como cuando, cuando se dijo Guayubín, voltea. Tú saliste del paso ahí. No, salí, no, yo salí. No, Guayubín, que yo dije, ay, Guayubín. Pero Guayubín estaba ahí. Yo cogí lo de Guayubín, fue por el gagueo que él hizo. ¿Y qué usted hace? Y ahí, recuerdo, él voltea, hay volteo. Tú ves, hay volteo. Ah, Guayubín voltea, tú ves. Ah, ya, Guayubín voltea. O sea, yo cogí el nombre y la estrofa de lo que los muchachos dijeron para llevarlo a ese Guayubín. Y él no quería. Y eso te iba a preguntar. Ojalá que él quiera un día venir a sentarse con nosotros para que la gente conozca el original Guayubín. ¿Cómo le cayó a Guayubín que tú te pusieras el nombre de él para ese personaje? ¿Y cómo funciona? Porque yo sé que una vez Irving tuvo como un tema con Daricho. Sí, sí, sí. Que Daricho existe también. Bueno, él al principio no quería, porque la tía veía en el programa y la gente le decía que lo llamaba y cosas y esto que lo otro. Pero. Pero el personaje tú no lo ideaste pensando en él. No, jamás. Le pusiste el nombre para salir de parte. ¿Cómo se llama el? Blady, alias Cookie. Ajá. Cookie, ¿verdad? Que tú me inviste aquí a ser, Guayubín, rápido, hazme un personaje que yo quiero que tú me entres como a limpiar. Él no tiene nombre de personaje. Entonces, yo cojo algún tip de Cookie y digo, ah, yo me llamo Cookie. Cookie. Por ejemplo, en Titi Rimundati, que ese personaje me gustó mucho, y yo hacía uno que le decían Gillo, que tampoco tenía nombre. Entonces, uno de los artistas que fue, ¿cómo tú te llamas? Y yo, Gillo, pero era un tramoya y se quedó así. ¿Tú ves? O sea, todos los personajes que yo hago tienen relación con una persona de verdad. Pero le ha pasado a muchos otros artistas, como citamos el caso de Irving. Ajá, ajá. Yo creo, es una apreciación mía, que Lalo, de la escuelota, también es por el maquillista. Lalo. Lalo. La abuela, le mandamos un beso. Sí, sí, saludo para Lalo. Creo que sí, creo que sí. Pero, como te dije, en 12 Massa me dice, ¿cómo tú te llamas? Y yo, en el aire, en vivo, digo, ay, Guayubín. Y, óyeme, el señor Guillén, era Nelson Guillén, él bajó y me dijo, muchachos, ¿y qué tú acabas de hacer? Pero ven acá, ¿y qué es esto? Porque la mala gente hablaba de Guayubín y en el pasillo de Guayubín, 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 ¿qué es esto? Ahora tú has dañado a este muchacho. Digo yo, no, espérese, no. Porque después tú sabes que se rumoraba y cosas. O sea, entonces pasó un episodio que la gente, a él, a él, él abrió un MSN, en aquel entonces, ¿te acuerdas? De los correos, de las cosas que tú. Y un día me dice, ven a ver, tenía, yo no sé cuánta gente conectada, que pensaban que era Guayubín él, o sea, Guayubín yo. Y me ha pasado en muchas ocasiones, o me pasaba, que él hablaba con la gente, y me decían con un DJ en un show. Porque ya tú no te llamas Rafael Bobadilla, ya tú te llamas Guayubín, ¿eh? Bueno, yo estoy... Y Guayo, y Guayo. No, y espérate, ahora el cabo pop, que gracias a Dios estoy haciendo un crossover. Ahora... Pero te quiero decir que para mucha gente en todos estos años ya, y de hecho amigos que te dicen Guayubín. No, todo el mundo, Guayubín. El que me dice Rafaelito es el que me conoce de antes de eso. Así de fuerte. Guayubín, no, no, Guayubín, Guayubín. ¿Y cómo tú sorteabas a esa gente que entonces venía a buscar respuestas de una conversación que él inició? No. ¿Qué tú hacías? Yo vestido del personaje, mira, Guayubín, tú sabes, lo que hablamos, digo yo, lo que hablamos, y me daban el micrófono y como que me, como que me, 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 digo yo, fue ahí, cuando yo iba a entregar el micrófono al DJ y me dijo de qué, Guayubín, y yo hablamos, no, digo yo, no, 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 lo que pasa es tú hablarte con el real, Guayubín, yo soy de tu personaje. Ah, ok, pero te digo que real, 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 más de ocho, nueve hombres que entre comillas se me tiraron. Y te marcó haber hecho un personaje amanerado, algunas personas dudaron que tú en ese momento. Sí, muchas, 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 incluso la esposa mía actualmente ahora ella dudaba, me veía, tenía, tenía amistades y dudaba, dudaba. ¿Y cómo la convenciste? No, haciéndole bien el amor. Pero, pero para levantártela, ¿cómo la convenciste para, para que iniciaran la relación? No, porque yo fui a un show y casualmente hice Guayubín, casualmente hice Guayubín, y todo el mundo dijo, no, 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 que, que el pala. Le sale demasiado bien. Demasiado natural. Entonces. Eso es como a Irving, ¿verdad? Que mucha gente dudaba, pero. Ah, sí, sí, exactamente. Entonces, gracias, gracias, tú sabes que, que en ese caso de Irving y yo, que hacemos los personajes, que la gente se confunde, que tú dices, tú lo ves mucho y dices, no, pero son, son, eso es, mira. A ti nunca te ha creado confusión, o sea, a ti personalmente. No, no, no. O sea, como que la estigma, como que en algún momento te digas, concha, pero. No, 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 se me han tirado gente, full, se me han declarado, güey, ¿qué es lo que mira? Digo yo, no, es que eso es el personaje. En Nueva York, se me pasó, me, uff. Tú dijiste que ese personaje te hizo ganar dinero, y que tú andabas en tu carrito público, hablemos del desarrollo del artista, sobre la plataforma de este personaje, cómo este tema se convirtió en un hit, porque ese tema se pegó, ese tema sonó en la radio y todo. Lo grabó Julián con Maza, que al principio era Jucafre que él iba a grabar, ¿tú te acuerdas de Jucafre? Pero fue, se dio con Julián y se pegó, y ahí fue que eso se popularizó, porque en todos los conciertos que Maza hacía, yo iba con él, ya tú sabes, cuando era, cuando hacíamos, iba a cantar el tema, yo iba y intervenía. Con tu pantaloncito apretado y tu body por dentro. Todo, todo, todo. Todo tú. Una cosa, pero te digo, mucha gente se confundió, todavía se confunden. El tema de los contratos, clubes, discotecas, fuiste a Nueva York en el marco del programa, fuiste solo. No, del programa, del programa, del programa. Cuando tú dices, gane dinero, o sea, ¿cómo te cambió la vida? ¿Cómprate un carro? Compré un carro, me mudé de donde yo vivía. Wow. Fue, pero te digo, no me lo creía, o sea, yo no sabía que estaba pegado. Cuando la gente empezó a decir, Guayubín, Guayubín, yo, ah, bueno, Guayubín está bien. Pero después con algo que pasó fue que yo me di cuenta. ¿Qué pasó? Bueno, ay, Dios mío. No, algo que pasó con, ay, que yo nunca he dicho eso, pero te lo voy a decir. Un programa me jala cuando yo estaba con Masa. Y la gente fue que me dijo el potencial y lo pegado que yo estaba. O sea, me dijeron, no, no, que tú no pegas ahí. Y me jalaron para que Masa perdiera público y a mí. Lo de Barata Grupo. Exactamente. Se dio en el tiempo del show del mediodía, se dio en el tiempo de la opción de las doce cuando se llevaron a Félix Piña y Rafael Andrés. Pero que yo en ningún momento, yo no viví, yo no, ni por televisión viví yo eso. Yo vengo de una familia muy, muy, muy pobre. O sea, yo vine a ver televisión cuando grande, de grande. O sea, y yo fui a eso, se di inocente. ¿Te fuiste del programa de Masa para ese programa? Para ese programa, inocente. ¿Y qué programa fue? Es un programa que ya no está en el aire, sí, entonces... Pero dime el canal, por lo menos. Allá, en el telemicro. El sueño de cualquier comediante hice para ese programa. Y después Masa me vuelve y me dice, mira, pasa esto, 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 y yo, ¡pam!, me quito la venda. Yo soy un campesino. Yo llegué en el 2002 a la capital, aquí a la capital. ¿Y de dónde eres? De San Francisco, de un campo. ¿Y cómo tú conectas con el humor? Pero, o sea, hablemos ahora que tú has tenido la oportunidad de estar en el show del mediodía. Ahora me dices que tú viste en telemicro también. O sea, has tenido muchas buenas oportunidades. Sí, sí. Y estás también matando en las redes con el tremendazo de Cristian Casablan y Cristian Caricatura. ¿Cómo empiezas en el humor? ¿Cuál es tu formación? ¿Cómo conectas con el humor? No, yo no tengo ninguna formación del humor, ninguna. Lo mío es empírico, lo mío es un talento que Dios me lo dio. Yo, en el campo, unos misioneros fueron allá y me dijeron para ponerme un compromiso. Estratégicamente, ellos hicieron una semana de misión en la iglesia católica allá. Bueno, para los que no sabían, yo soy católico, cursillista, catequista y ex-seminarista. O sea, yo no tomo alcohol, nunca he tomado alcohol y es por mi formación. ¿Y cómo le cae a la iglesia ese personaje que tú haces de gente como ese personaje, por ejemplo? El padre me lo aplaudió, el padre Luis y Marcelino. ¿Entienden qué es arte? Qué es arte, exactamente. Porque como la iglesia de ella no era parroquia, era simplemente iglesia, le hicieron parroquia después, que fueron los misioneros. Ellos me pusieron una misión de una comedia y le dije que no, claro. Digo, yo, pero seré yo comediante, búscate a Cuquín y a Freddy que hagan comedia. Yo soy comediante. Y me dijeron, tú vas a hacer una comedia. Y es el jueves de Pachanga, que era en el club. Le dije que no, porque ellos hicieron una lista de los muchachos que iban a la iglesia a embromar, como yo hacía, a literal. Y que no estaban comprometidos con la pastoral juvenil. Ah, está fulano, fulano, fulano. Y en esa lista estaba yo. Ellos me dijeron, y como él era, ¿cuál es su habilidad? No, él es loco, jocos y cosas. Ah, porque hago una comedia. Y le dije yo, que no. Claro, así, no, 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 no. Hace la comedia, que no. Eso fue el jueves. Y me dijeron el lunes, fue. El miércoles. Me despierto como a las cuatro de la mañana, con la comedia en la mente. Yo me despierto así, yo, oh, oh. Este es un escritorio, un jefe, el tipo que limpia. Me desperté. No dormí más. Desde que yo vi un chin de sol, que fui a buscar a los muchachos, el mismo día. Vamos, muchachos, y montamos la comedia, y eso fue el boom de boom de boom. ¿Cuántos años tenías? Como 19 años. Tengo 40. Como 19, 18 años tenía yo. Y nunca habías hecho nada de actuación, ni nada. Sí, pero no como comediante. ¿Y cómo eso te marcó? Cuando ese boom, verte que la gente se rió. No, me marcó de tal manera que llegué a ser presidente de la Pastoral Juvenil. Y me integré a la iglesia. Todo lo que era con arte, de humor, ahí estaba yo. Todo lo que tenía que ver con arte, humor, ahí estaba yo. Entonces, el marco mío fue que uno de los muchachos, alumno del liceo, me dice, este loco tiene más talento que mucha gente que está en, mencionó un canal. Bueno, sí, la opción de la 12, para hacerte más claro. O sea, que se dice, eso se dice, que tú tienes talento y cosas. Y un profesor me dice a mí, eso no va a pasar de la iglesia y del parque, delante de todos. ¿Ello hay profesores así para hablar en cibaeños? Ello hay. Delante de todos. No, eso no va a pasar. Por talas. Sí. Entonces, eso me cayó mal. ¿Por qué? Porque yo veía como los muchachos me apoyaban. Y como te dije, cada cosa de humor, ahí estaba yo, en mi pueblo. Incluso llegué a participar también en otro pueblo, haciendo comedia. Para no casarte el cuento, yo le pedía todos los días a Dios. Yo le dije, Señor, permíteme trabajar en la televisión como comediante. Sí, así se lo iba y me entraba. Porque esa misma gente te empujan al éxito. La misma gente que te atacan. Que me atacan. Colombia, primera vez que yo digo esto en una entrevista. Yo todos los días iba y me entraba al Santísimo de la iglesia. Y hablaba con Dios. O sea, me comunicaba cuando decía, Señor, dame una señal de que tú quieres que yo haga reír a la gente. Y simplemente vine a la capital, busqué muchas oportunidades, no me la dieron. Porque por mi físico, porque tú sabes, blanquito, pelito bueno, largo, en ese entonces tenía yo los cabellos. Y yo fui a muchos sitios, incluyendo a masa. Incluyendo a masa. Porque tú crees que hay que ser feo para ser comediante. Bueno, no feo, pero que me decían que no, así a la franca. Qué raro que tú dices que por tu físico te... Sí, porque yo soy comediante. ¿Qué? Dime. O sea, pero tú sabes que el estereotipo de tú ser comediante es como que... Y ni te probaban, de una vez te despachaba. Nada, me decían que no. Así me mito. Y yo iba con dos lágrimas cojas, cruzando el puente de la 27. Y yo decía, Dios mío, Dios mío. Trabajé en una... En una... Bueno, se puede decir, Carrefour, mi primer trabajo del campo. También los muchachos ahí. Yo dejé a Carrefour, lo dejé. Digo, yo me voy a dedicar a pedir oportunidades que algún día tiene que ser. Porque se reían los muchachos en Carrefour contigo. Siempre. ¿Y qué tú hacías en Carrefour? Yo era gondolero en Carrefour. Había un jefe mío llamado Fulton, Ejeudi, que me decían, no, 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 loco, que tú tienes... Bueno, ahí yo conocía a Mickey Montilla. Que fue el que me dio la primera oportunidad en cine. Que se lo agradezco públicamente. Trabajándonos locos también piensan. Pero tú tienes mucho guayando la yuca. Sí, pero yo tengo mucho. Pero yo entré, entré, pero intenté, más nunca me dieron la oportunidad. Incluso yo trabajé en Che Divertida y era detrás de cámara. ¿Y qué tú hacías ahí? El camarógrafo. Yo quería estar, era. Y digo, yo no puedo, espérate, que yo no puedo, yo no puedo estar haciendo esto. Cuando yo veo una comedia que yo tengo como ese deseo de estar, y ahí es que yo voy a hecho de mediodía con la nueva estructura y le digo a Vitor Reyes, Vitor, yo soy comediante. Le enseñé una foto que yo, que me tiré porque no tenía prueba. Perdón. Mira, Vitor, yo tengo, soy comediante. Dice, mira, no te garantizo nada, pero ven. Y un día me dice, yo haciendo un mandado. Mandado, sí, yo seguía agarrando chuletas y cosas. Hasta que un día me dice, pero tú ves que era comediante, sí, tráete un personaje. Cuando me dijo, tráete un personaje, yo dije, ay, Dios mío, tráete un personaje. Uf. Pero la primera televisión que yo aparecí fue en El Humor Nunca Pasa, con estos Cierre y Luis Crucial. ¿En qué canal? En el 4, a la 12. La primera televisión que yo aparecí. ¿Antes del show de mediodía? Mucho antes, mucho antes. Que fui al museo que estaba en el 4, le dije al señor, mire, yo me gusta la televisión y cosas. ¿Tú eres un goceador? No, yo sí. Yo he sido un freco siempre, siempre, siempre. Y creo que lo que tengo, gracias a Dios, es por eso, porque me he atrevido a lanzarme. O sea, no tengo límites. Incluso, más adelante te voy a decir que yo no sabía que hacía imitador. Vamos a llegar a la parte de imitador ahora. ¿Cómo sales adelante en el show del mediodía donde Maza te encuentra? Ok, ahí hago un personaje llamado Pica Pica, que es un señor en paz de cáncer de mi pueblo, que era de verdad así. Entonces, Maza me ve, coincidimos, ahí yo le explico a él, me digo yo, mira, yo fui allá al 11 y me dijeron que no. Me dice, ¿quién te dijo que no? Yo. Digo, no, no, yo no llegué a hablar contigo porque me dijeron que tú eras inalcanzable. Como tú llegar aquí, ay, Colombia, ay, no, 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 Colombia, no, 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 no. Y la persona se va con esa idea de que tú eres así. Así me fui yo con la idea de Maza. Y dice él, no, pues mira, yo vengo con un proyecto nuevo, el mismo 0 de 3, pero para el 13. ¿Te gustaría participar? Yo dije, pero mi amor. ¡Es de aquí! Pero claro que sí, yo soy tuyo. Dice, no, pero que tú tienes un talento enorme. Entonces, del show de mediodía, Maza saca 0 de 3 en el 13, en Telecentro, y ahí la historia fue la que te conté con todos los personajes. Aparte de Guayubín, ¿qué hiciste y cómo lograste poder hacer otras cosas? Porque cuando a una gente se le pega un personaje tan fuerte, de repente uno lo encasilla y a veces los mismos actores se dejan tragar también. No, yo lo senté a Guayubín. Sí. Claro, lo senté. Yo dije, no, espérate. Cuando yo vi que mi papá me dijo, Guayubín, digo yo, estamos mal. Estamos mal. Estamos mal. Estamos guayubín. ¿Qué? ¿Cómo? Y los muchachos, los amigos míos, Guayubín, digo, ay, güey, güey, güey. Que en mi pueblo, en la patronal, yo no soy artista, en mi pueblo. Se tiraban fotos, la gente de allá. Dice, Guayubín. Señores, yo soy de aquí. Mira, muchachos, que los otros de aquí. ¿Y cuándo los sentaste? ¿Y qué surgió después que los sentaste? No, después que yo senté a Guayubín, surgieron muchos personajes. Sí, surgieron varios personajes. Incluso el, el, surgió Danilo, surgió Danilo, después que hiciste a Guayubín, surgió Miguel Vargas, surgió Chulumpún. Ah, Chulumpún, que ese es uno de los personajes míos, que es de mi pueblo también. ¿Qué hace Chulumpún? Chulumpún es un sordo, que lo dice la primera vez en radio. Que él habla con la mano ahí, que es un señor de verdad, de mi pueblo. Como te lo estoy diciendo, así es él. ¿Quién es usted? Chulumpún, yo. Pero hace lo de otro, así, aquí abajo. Así, aquí abajo, yo. ¿Y cómo habla Chulumpún? Chulumpún es, habla así, tú ves, porque la cosa, cuando, por ejemplo, yo tengo cuatro muchachos, Joan, Johanna, yo Katy, yo loco. Tú ves, entonces, son personas que, tú ves, este pelo que yo tengo, yo me lo alicé, para parecerme hay un trabota. Ese es Chulumpún. Tú eres muy retratista, y de los personajes, ¿verdad? Tomas de la realidad. Sí, sí. Háblame del DJ, el DJ Bartolo, que también es un personaje de la vida real. ¿Y cómo toman esta gente que tú lo imites? Bueno, ellos lo cogen, Bartolo, ay, Dios mío, fue, yo tenía una boda en San Francisco, un show que tenía allá, y la memoria se me trabió. Digo yo, Dios mío, porque en esa memoria yo tengo todo, déjame ver cómo yo consigo que me, que me, el tema, por lo menos. Entonces, anotaba muy de moda el internet, la cosa, y voy a una emisora del grupo de allá. Y cuando me recibe un muchacho, hey, pero, hey, pero diálogo, pero tú eres más blanco y piso, ¿no? Digo yo, sí, no, que me bañé, es un humano que yo, no, pero mira, yo trabajo aquí, digo yo, ¿qué tú eres? Dice él, yo soy DJ, digo yo, ¿qué? DJ, bueno, que ya, si tú quieres, tú te puedes quedar unos minuticos más tarde, y así tú me das una entrevistica pequeña, nada más dos minutos. Digo yo, no, pero hasta diez minutos, claro que sí, pero yo por ver el DJ que me está hablando, y cuando estamos ahí, fa, 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 dice, ya, siéntate ahí, cuando nos sentamos, ponte el audífono en la cosa, después de los comerciales, tiramos un bomping, y ahí vamos para el aire. Digo yo, ah, no, no, claro que sí, después ponte el audífono. Cuando yo te presente, tú hablas. Digo yo, bien, vamos, fa, fa, y escucho el tema, bueno, na, na, na. No, de cinco al tanto, dice, dice el muchacho, el control, cue. Cuando yo veo que él baja la consola, él dice, vamos al aire ahora. de la camina y soy el día fulano y baja y sube el tema ¿qué tal Guayudín? digo yo no, genial loco, otra persona genial yo soy un beidugo, digo yo no una vaina y yo me contuve para no reírme en el aire yo dije, si me río voy a dañar la cosa, estamos en vivo ¿cuándo te diste cuenta de esa facilidad para imitar? porque ahora mismo tú hiciste dos personajes, el DJ dentro de acción y fuera de acción, y tú decías cuando sentaste a Guayudín surgió Danilo, el Danilo que ustedes escuchan señores, los audios en los muñequitos, lo hace Rafael Bobadilla, Rafa Boba Rafa Boba ya ustedes saben que no es Guayudín y ahora es Rafa Boba ¿cómo te surge y qué tan fácil es ponerle la voz a los muñequitos, o si prefieres hacerlo como tal, porque tú manejas muy bien los gestos de Danilo también cuando Danilo dijo los pobres no son mala paga desde ese entonces ¿tú cogiste ese chico? no, no, yo cogí digo, yo quiero imitar a Danilo porque lo hacía, la gente se reía pero no lo perfeccionaba pero cuando él fue presidente que salía mucho ahí fue que yo lo preparé fíjate hay personas que no me dan el título de imitador y dice que tú no eres imitador y yo, pero Dios mío pero tú imitas tú imitas a casi todos los políticos entonces digo yo ¿qué hace falta para ser, bebé ¿qué hace falta para que tú me digas a mí si cuando la gente me dice que yo soy uno de los mejores imitadores? digo yo, ¿por entonces a quién le creo? ¿a ti o a esa gente? no, no, lo que pasa es que para imitar tú tienes que ser digo yo, está bien yo no soy imitador de voces de cantar pero hay una rama de la imitación hay diferentes comunicaciones la comunicación presentadora la comunicación animación y la presentación ¿cómo es? el que entrevista también el que comenta panelista ¿me entiendes? tú eres comunicadora entrevista panelista o sea te defienden pero eres comunicadora claro entonces el público me dice sí, tú eres imitador porque mira ¿cómo sabrás? por ejemplo siempre tú quise hacer esto señoras y señores para mí es un placer un privilegio recibir a quien fue presidente de la república por dos periodos consecutivos de mi pueblo San Juan de la Maguana para todos ustedes aquí en Al Tanto TV vamos a conversar en este momento con el licenciado Danilo Medina Sánchez bienvenido bueno saludos dominicanas y dominicanos de la república dominicana gracias a Colomber Cántara por este privilegio de invitarme a tu programa para mí es una hemorraja de placer estar aquí de cara a cara contigo tú a tú ¿cómo está Cande? ¿cómo están las niñas? mira tú sabes que después que la hija mía se casó la más grande yo me di cuenta carajo que el yerno mío me usaba la chancleta digo yo así no así no te me vas de la casa te me vas de la casa hay algo mira ¿cómo me la comía? pero no me usa la chancleta así no no me la mojen bueno tengo que manejar tengo que la compostura de las cosas más recientes señor presidente que han salido de usted es con los temas de Jan Alain de hecho hemos visto en el tremendazo y con Cristian Caricatura voy a demandar a Guayubin y a Cristian porque así no me han dado duro ellos ¿cómo es eso que usted lo llama y le dice Jan Alain cuidado y que tocan la puerta y usted cuénteme de eso fíjate por ejemplo el timbre de mi casa yo lo cancelé porque el delibre me iba a hacer dar un sopuncio coño cada vez que tocaban el timbre yo dije carajo ¿y qué fue? ¿y qué fue? yo no estoy aquí yo no vine no estoy aquí muy bien volvemos con la persona con Rafa Boba ¿qué te ha traído esto? son unos contenidos muy atrevidos especialmente con el tema de los presos que hubo alrededor de Danilo ¿has tenido algún acercamiento? ¿alguien se te ha acercado? no, no ninguno nadie porque se hacen tan profesional se hacen obviamente diciendo no la verdad sino lo que la gente quizás quiere escuchar que lo hemos hecho que la gente ama ese tipo de contenido lo ama de una forma que tú no te imaginas y ustedes no se han planteado hacer quizás contenidos más largos porque esos videitos dejan uno con todo el gusto son unos videitos de 2 y 3 minutos ahora mismo estamos haciendo lo que es el Juntes Radio Show que es un programa de radio donde está lo conduce en la silla principal está Luis Abinader Leonel Fernández Danilo Medina Hipólito y le puse Antonio Marte porque también haces Antonio Marte si Antonio Marte fue mi penúltima voz que yo ensayé se fue de lo más reciente que tú has hecho de lo más reciente la última voz fue Abinader que como ganó yo nunca lo había hecho yo no sabía como lo iba a Abinader y lo manejamos que tal por ejemplo saluda el presidente Luis Abinader a la audiencia del Tanto TV saludo para nosotros es un placer estar compartiendo con el Tanto TV desde aquí de la presidencia nosotros vamos a implementar lo que es el proceso de ir a visitar a las personas que han sufrido bueno fíjate nosotros no somos culpables de eso no somos culpables de eso hemos avanzado con la República Dominicana sin embargo yo creo que la culpa es de Danilo la gestión pasada la gestión pasada todo se lo achaca cambiar esos tonos por ejemplo Antonio Marte Antonio dijo que no había pica pica porque los haitianos se lo habían comido ah espérate Colombia lo que pasa es que no hay pica pica atención hay presidente de la República Dominicana nosotros como ciudadanos no estamos consumiendo lo que es paguete lo que es pica pica y lo que es arenque porque los haitianos se lo han llevado entonces nosotros tenemos que tener los pantalones atención a Binagé tener los pantalones duros nos estamos sacando de la hambre estamos pasando hambre en la República Dominicana ¿te gusta el humor político o se te hace fácil porque están en la palestra por ejemplo Hipólito Hipólito es mucha gente lo hace porque es muy característico si si cuando empiezas a trabajar el personaje de Hipólito no ese fue no tanto no se mucho yo lo trabajé por los muñequitos a mi no me gusta la barra colombista tú oye no me gusta eso colombista muchachita mira tú como batata para colar con leche mira tú la batata colombista te la jervore pero te la come colombista te la come es los muñequitos que te llevan porque como él trabaja tanto humor político Cristian te ha llevado y Miguel como es Miguel Vargas Miguel Vargas que la gente ama ese personaje y yo no sé como yo los acumula eso Miguel nosotros hemos aprendido que el partido que tiene más gente ahora para ganar que si las selecciones fueran hoy nosotros ganamos el PRM el PR carajo el PRD que me suena el PRM el PRD tiene ahora mimito 10 gente 10 gente que si no son de votos al Colombia somos un partido tenemos tenemos el 0.0% de la población nosotros no te exagerando no te exagerando que yo todavía queda mucha gente en el PRD ese personaje la gente lo ama tanto así que me han contratado para hacer show con Miguel Vargas muy interesante que manejes el humor político porque en los 80 esta generación bueno Cusquín hacía Balaguer Boruga hacía Peña Peña o sea como que no hemos tenido en esta generación actual una persona que trabaje netamente humor político y te quería preguntar del tránsito de hacer por ejemplo personajes como Guayubín de hacer personajes de alguien quizás más jocoso más amanerado poder trabajar el tema de humor político cómo es el tránsito y cómo te preparas para eso los libretos te lo hace no yo tú mismo hace tu libreto bueno Cristian obviamente corrige hacemos en cuanto a los muñequitos ahí muchas veces lo manejamos los tres los libretos tú ves lo manejamos los tres los libretos pero Cristian es quien se caga de la caricatura robo la animación y yo las voces hola buenas si buenas a venir a ver quien me habla soy yo Danilo y mira y fue que tú me borraste del whatsapp ah eres tú no pero te sale mi número ahí fue que no lo vi no te estoy llamando para saber cómo tú vas en tu primer año de gobierno yo no sabía que gobernar era tan difícil si pero tú eres culpable porque si tú y Leonel yo le digo a ellos muchachos vamos a ponerle esto porque yo sé cómo cómo puede enganchar eso a a a un personaje político porque recuerda que el humor político está a un ching así de ofender a un a un al fanático incluso gente del mismo partido del PLD le encanta como yo hago Danilo no que eso eso de verdad en el momento que salió y cómo ustedes hacen el tema de las ganancias o no hay ganancias todavía cómo se trabaja el tema de este contenido animado a por eso le decía si han pensado hacer contenido más largo para poder monetizar en el en el caso de YouTube no lo hacemos individual tú lo subes en tu en tu plataforma yo lo subo a la mía y la ganancia es esa lo que tú te ganes lo que tú te ganes tuyo lo que tú te ganes mío lo que tú te ganes qué chulo has estado como dijimos en programas emblemáticos como el show del mediodía estuviste también en telemicro en Titirimundati en Titirimundati pero estás ahora con Remond y Miguel qué haces ahí estás viviendo en Bávaro viviendo en Bávaro cuéntame qué haces allá y te trasladas solo a grabar solo a grabar y mira en Bávaro tengo ya cuatro años viviendo allá la esposa mía y ella ah te llevaron me llevaron no al contrario nunca en la vida ella no quiere vivir allá pero hay negocios de la familia entonces hemos tenido que estar viajando cuando yo vi yo conocí Bávaro realmente así pero yo aquí está todo o sea la gente va a vacacionar para allá digo yo pero no yo me voy a quedar aquí y estamos allá cuatro años casi cinco y esto no te ha alejado del medio me dijeron que tú tienes como un teatro de comedia o algo así sí tengo el teatro de comedia allá en Bávaro que tenemos función todos los sábados estamos haciendo ahora estamos preparando un pequeño estudio para hacer grabaciones de comedia que no te hable del Cabo Popi que ese personaje es departamento de quejas buenas el Cabo Popi le asiste ok su nombre por favor Amelia Alcántara sí cuál es su queja déme un momento y digo por favor que a lo foque la despidió sin una justificación y qué te hiciste para eso o sea o sea never underlie qué te hiciste para eso cuéntame del Cabo no increíble eso fue para la pandemia cómo es él el Cabo Popi yo lo yo en la pandemia me senté dije yo tengo una ropa ahí de policía qué hago ok me la puse y dije todos los Cabos son brutos con el perdón ajá todos los Cabos son brutos todos los Cabos son ignorantes son vainas yo voy a hacer un Cabo pero Popi o sea un Cabo rico entonces o sea el Cabo es así o sea un día te voy a traer para que tú lo veas y lo conozca personalmente fresa demasiado demasiado o sea tú 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 dirás qué es eso o sea loco o sea no de verdad full tú me dices y lo que pasa es que mi papá es general y él para darme un castigo porque yo jugaba mucho yo soy gamer gamer o sea y él me decía te voy a enganchar para que tú sepas lo que es un hombre o sea y realmente me ha resultado mucho o sea soy un hombre de verdad o sea soy un hombre es el Cabo Popi qué interesante me gusta no no en el marco de que se desarrolla el sketch él entra a intervenciones no 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 yo lo hacía lo hacía sentado porque trabaja en el departamento de queja de la policía ok y la gente iba ahí a grabar no la gente solo porque yo en la pandemia puse el teléfono a grabar solo departamento de queja estoy bueno Cabo Popi y así tengo el Norte con con quién ah con los merengueros que solamente salen para para diciembre sí no lo que pasa es que oye lo que pasa ellos salen para diciembre lo que pasa es que tienen que comer mi amor o sea sí claro yo lo que no lo que pasa no se deja entonces yo manejaba situaciones y lo estás trayendo con Raymond y Miguel sí lo estoy haciendo en la cortina en la cosa pero la gente pero Bob ha sido muy dichoso o sea porque has tenido la oportunidad de tener grandes momentos pero de trabajar también con bueno Raymond y Miguel son los reyes del humor ¿verdad? te digo trabajar con ellos es un sueño un sueño trabajar con ellos de verdad que sí ¿y cómo se dio esto? se dio Raymond y Miguel siempre han sido admiradores de mi trabajo gracias a Dios y ellos siempre han posteado los muñequitos lo que yo yo me he dedicado a hacer a combinar en las redes y eso ha gustado muchísimo hacer videos en combinación y Raymond lo posteaba y en una ellos postean un video le solicito que me hagan un audio para un programa de radio que tengo allá tenía allá en Bávaro lo hicieron y en una me invitan al programa e hice una comedia que fue como como si yo trabajara con el elenco una cosa de Dios y Raymond me dice mire usted va a pertenecer aquí a nosotros yo dije maestro no reales conmigo porque mire este ha sido mi sueño siempre si tengo ya un año y pico allá wow que chulo muy dichoso de verdad que Dios te escuchó cuando le pediste la oportunidad porque te lo ha dado todo no me puedo quejar de verdad siempre no soy no digo bendiciones por moda que es una moda Dios conoce el corazón de cada quien y sabe usted puede engañar a todo el mundo menos a Dios o sea yo no digo hay bendiciones no 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 pero todo no ha sido bendiciones Boba no has tenido no has tenido tu cosita no has tenido nadie te ha robado un personaje por ejemplo competencia de imitaciones pero si yo te si yo te empiezo a contar eso pero cuando deciste que muchos imitadores me dicen que yo no soy imitador pero no importa lo que te diga otro lo importante lo que tú te crees lo que el público te recuerda yo ahora mismo hago voces hago 21 voces 21 voces que yo la manejo full entonces como tú me dices a mí te caracteriza un personaje y la gente bueno Cantinflas Cantinflas no 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 lo puedo decir porque de verdad pero que si imitadores colegas que si imitadores colegas que no que no hubo uno que me dijo a mí tan descarado yo te voy a enseñar a ti a hacer a Danilo a mí que a mí me enseñara a hacer a Danilo a mí digo yo enséñeme maestro humildemente humildemente yo creo que a Danilo a Danilo hay que sacar pero sobre todo que no importa la exactitud en el humor es mi apreciación personal de muchos años estudiando el humor no importa la precisión del tono de voz o de la caracterización del maquillaje si lo que tú haces se parece y da risa cumpliste el cometido porque lo que tiene que hacer un comediante y un humorista es dar risa pero yo yo invito a Mía a Mía Cepeda ay si se me quedó Mía verdad que tú bueno entre Mía y Kiko te sale fácil ay me mata date en el pecho y escúpetelo ay me mata ay me va a matar ay pero pero te despeja pero te despeja ay que mala es Kiko esa energía que tiene Mía cuanta energía Dios mío increíble yo con esa energía conquistar el mundo no 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 siempre arriba siempre arriba entonces Cantinflas yo cuando llegué del campo hicieron un concurso en Gózalo Gózalo te acuerdas en el 9 claro y yo dije me voy a ganar esos 1500 pesos que lo necesito y una pareja mía me dice que no coja para allá será ridículo si no 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 chacho que van a hacer en el campo oye y los 1500 le digo yo lo necesito y me lo voy a ganar oye de freco fui y no me gané los 1500 porque en el segundo lugar me gané 1200 fue por 300 pesos menos pero el difunto Freddy cuando él te acuerdas que iba a punto final con Freddy punto después fue dos impresiones que yo dije y ese no es Freddy y ese quedó así como que después Freddy me mandó a llamar a mí yo estaba en el estudio de mediodía con un haitiano que yo hacía para la escuelota participé una sola vez y me cerucharon el palo donde Freddy fraque, 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 fraque cerrucha no fue porque te guayaste no, 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 no Freddy me mandó a llamar y cuando yo voy con el difunto Margaro mira ese haitianito me gusta tráemelo Margaro me dice mira te mandó a llamar el don que vaya para la oportunidad con un haitiano hoy cuando yo llego allá y no me desfiguraron el personaje ponte esto ponte esto ponte esto ponte esto ponte esto ponte esto cuando Freddy me vio ¿qué es esto? ¿qué es esto? o sea la caracterización te la dañaron no no te pongas eso ponte esto no te pongas eso ponte esto ponte esto y un personaje y tú sano al fin mi amor no te la llevaste nunca en la vida y nada más esa sola vez esa sola vez cuando Freddy me vio ya que fue llevé otra cosa que no es o sea el personaje mío bonzo haitiano yo me ponía una cosa así que decían yo no puedo trabajar en construcción porque construcción me matan las uñas y yo así no puedo no tú ves yo no usaba guantes lo que un haitiano normal no hace yo lo hacía con ese personaje muy interesante pero retómalo ahora que están de moda tanto los haitianos aquí sí sí lo voy a retomar porque te digo mire el moreno venezolano que palo en las redes palo sí señores bueno déjame no matar al personaje sí no 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 genial entonces con lo de Cantinflas hiciste Cantinflas y te ganaste el segundo lugar el segundo lugar me lo gané en Gózalo fui y el difunto me dijo ¿qué edad tú tienes? yo tenía como 21 22 años en ese entonces yo te felicito porque al tú ser tan joven y hacerlo tan perfecto Cantinflas es increíble y yo decía wow él sí me hizo en el aire yo me quedé que él era parte del jurado parte del jurado y entonces era buscando el doble de Cantinflas no era imita a tu estrella favorita imita a tu estrella favorita yo fui imité a Cantinflas barrí y óyeme y la gente él me dijo eso o sea libertista que está conectado con el humor porque si sigue esa Cantinflas de las más grandes estrellas no es que yo estudié Cantinflas cuando eran cinta cosas lo estudiaba lo estudiaba y déjame decirte Colombia y al público que uno de los personajes más difícil de hacer de Cantinflas si tú no tienes el don de la improvisación tú no puedes hacer la Cantinflas porque Cantinflas te dice por ejemplo no porque más o menos diciendo de la forma que se puede determinar es decir como que la capacidad intelectual de un individuo es decir o no hacer por ejemplo si la más o menos que tú me digas a mí no porque señores un aplauso buenísimo Rafael Bobadilla Rafa Boba Guayubín Danilo DJ Bartolo Cabo Popi en Bávaro el teatro comedy teatro comedy en Bávaro y para seguirte en las redes Rafa Boba Rafa Boba vamos a titularlo por favor gracias por hacernos pasar un beso a Guayubín tú tienes que depositarle algo a Guayubín no que Guayubín yo le debo mi carrera a él no tú tienes que depositarle algo sí sí vamos a quedarnos hablando de eso Guayubín por favor sí ayúdenme no que no pero Guayubín está bien ahora económicamente que se casó felicidad de Guayubín cuéntame sí se casó me quedo aquí con él para informarme sí se casó tiene que llamarme Guayubín sí se casó casado Colombia qué chulo casado